El Partido de la Constitución El Partido de la Constitución El Partido de la Constitución Es decir, tenemos unas leyes Por las cuales tenemos un determinado Grado de autonomía Con el que teóricamente podemos evitar que la gente Se deche de su casa Y estas leyes no sirven de nada Por lo cual tenemos esta crisis Y también la propia crisis Pero es una crisis múltiple Esto es como cuando una persona Dice, ha tenido un fallo multiorgánico Pues que ya no se podía hacer nada más Bueno, bien Pues en el momento político que estamos Ahora es ese Tenemos un fallo multiorgánico Y la única salida que hay no es una salida Económica Ni una salida que va a aumentar un poco El respuesto social Ni poner no sé qué en la expresión No estamos en eso Estamos en el momento de la lectura democrática Estamos en un momento de cambio de paradigma Y en este cambio Hemos de ver quién tiene que actuar Y cómo Bien, entonces El proceso constituente Que se está planteando en Cataluña Y que pronto se planteará A nivel de toda España Viene a dar respuesta A todos estos problemas No podemos hacer cambios pequeños No podemos hacer cambios entre una mil No podemos hacer cambios del 40% Ni del 50% Tenemos que hacer cambios del 70% Del 80% Y para eso el proceso constituyente Tiene que ser una herramienta Para definir Qué Cataluña queremos Cómo la queremos Y meter toda la presión Que podamos Para conseguirlo En este sentido Nuestra posición Aunque muchas veces No somos catalogados En el sector Que se llama unionista Nuestra posición política Siempre ha estado basada En el que se constituen Haciendo una república catalana Una república catalana Que no esté subordinada Nadie más Pero que pueda estar libremente Federada A los dos problemas De la presión ¿Por qué? ¿Por qué hablamos nosotros De la libre federación? Porque a nosotros nos parece Que el discurso De España Nos roba Como si España Fuese un ente Uniforme Es decir Que por el hecho De ser español Pues nos roba Nosotros lo analizamos De otra manera Nosotros consideramos Que se trata De unas minorías De unas élites Que en España Hay vías extractivas Que se han volvido Su propio negocio Su propia manera De funcionar Que en Cataluña También nos hemos tenido Y por eso Somos campeones En transprotección social Y que todo esto Tiene que codificarse Que nosotros No sentimos No sentimos Solo en irradia En información Frente a los mineros De Asturias Frente a los comereros De Andalucía Frente a la gente Que lucha día a día En las fábricas En los sindicatos Por tanto Nosotros creemos Que la gente Los españoles De España Está formada Por gente Que son exactamente Igual que nosotros Que tienen los mismos Problemas que nosotros Que nos está probando Exactamente La misma gente Y nosotros Creemos Consideramos En las frases Que hemos hecho Que en Cataluña Estamos en un momento Diferente Porque estaba España Y que por tanto Nosotros podemos luchar Aquí para el proceso De Cataluña Para ir a República Y a Cataluña Pero también Tenemos que Más tarde Más temprano Esto se acaba Con solidamento En todo el Estado Español Porque Nos pensábamos Hace unos años ¿Quién cuestionaba La monarquía? Absolutamente Más ¿Quién cuestionaba El partidismo? Absolutamente Nadie Lo veíamos normal Los profesores No se iban bien Y nos daban Aprendidos En el Estado Pero todo esto Se ha caído Bien Entonces ¿Cómo se construye Un proceso constituyente? Pues evidentemente Es muy difícil Es muy difícil Esto sería un ejemplo Un proceso constituyente Necesita mucha gente Muy diversa Para conseguir La mayoría De la población Un proceso constituyente Basado en Schultz-Parsitz No es suficiente Ese es nuestro mensaje Nuestro mensaje Que no se oye Nuestra idea Pero Schultz-Parsitz Ahora no es una herramienta Para construir Una mayoría Social Política Cataluña Y nosotros Queremos participar De una mayoría Social Política Que nos dé Un proceso constituyente Y a la república Cataluña Donde estaremos ¿Y cómo estaremos? Pues hay dos escenarios Que sea una república Independiente O independentista Nosotros defendimos A Matizamos mucho Lo que es Independencia De soberanía Puede ser Puede ser Este tipo de república Puede ser Una república Federal Donde nosotros Seamos autosuficientes Donde nadie Nos tenga que ver Esa es nuestra idea Nosotros estamos En el proceso Y cuando termine Estaremos En cualquiera De sus dos Soluciones ¿Cómo no se hace El proceso constituyente? ¿Cómo no se hace? Pues aprobando Unos presupuestos Restrictivos Para las clases Las cuales Más desagradables Si las clases Populares No perciben Que el proceso Constituyente Es una herramienta Que va a solucionar Su malestar Sus problemas Que va Les puede Revertir La verdad Que les puede Revertir El problema Que hemos tenido En vivienda Que les puede Revertir Los problemas De sanidad De educación Etc Si no decimos Que la república Catalanca Será un país Más decente Que hemos conocido En los últimos años Nos tenemos La república Catalanca Y cierro Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos